Caballeros, damas, ¿pensamos que este momento no llegaría? Paradox dijo que por cómo estaba hecho el juego, no podrían introducir un sistema de estas características en Crusader Kings 3. La gente lo pedía continuamente, lo pedían en los foros, también lo pedían en mis vídeos. Queridos caballeros, hoy han confirmado que con el lanzamiento del parche 1.5 llega gratuitamente, o sea, obviamente gratuitamente, si tenéis el juego, ¿vale? Este otro lado que gratuito que es eso. Llega gratuitamente al juego el diseñador de escudos de armas a Crusader Kings 3. ¡Vamos! Bueno, básicamente va a funcionar de forma similar a cómo funciona, yo que sé, el diseñador de personajes, por ejemplo. Quiero decir, es un diario de desarrollo breve, explicar un poco cómo funciona, no hay mucho que contar. Es mi cumple también, chicos, hago 25 añitos. Y por desgracia, no nos han lanzado hoy un diario de desarrollo del EU4, anunciando el nuevo DLC central en África. Eso hubiera sido un bonito regalo de cumpleaños. Pero no pasa nada, chicos, no pasa nada. Nos contentamos con esto. Y la verdad que, joder, que es emocionante, ¿vale? O sea, a mí, soy honesto, soy sincero, a mí esto me daba igual. Igual que me daba igual el diseñador de personajes, lo dije en su momento cuando anunció el diseñador de personajes. A mí me daba igual porque yo no interactúo con esto. Ahora bien, si la comunidad lo quiere y muchos de vosotros lo queréis y lo acaban introduciendo, pues, por supuesto, me parece perfecto, ¿no? O sea, no me voy a quejar. Lo digo porque hay gente quejándose en plan de... ¡Eeeeh! Los desarrolladores están dedicando tiempo a esto en vez de al Royal Court. Es como... Tío, seguro que si han hecho esto es porque han encontrado el tiempo y la capacidad para hacerlo y al Royal Court está bien, ¿sabes? O sea, no pasa nada. La gente es muy cringe a veces. Vamos a decirlo así. A veces quedan vergüenza, general. Bueno, en fin, chicos, vamos a echarle un vistazo ya tranquilamente al diario de desarrollo, pero bueno, si os queréis llevar las novedades principales, ya las hemos mencionado. En fin, soy Matthew, uno de los programadores de Crusader Kings 3. Y hoy os voy a hablar un poco de una de las características gratuitas con el parche 1.5. Él muchas veces pedido diseñador de escudos de armas. No pienso que necesite muchas explicaciones a esto. La característica nos va a dejar editar nuestro escudo de armas para usarlo para nuestros títulos, nuestra dinastía y nuestra casa dentro del juego. Así como utilizarlo dentro del diseñador de gobernantes de personajes para tener tu propio emblema medieval acojonante, acongojante, ¿no? Diríamos aquí si estuviera escrito en español. La forma más fácil de verlo es que os lo enseñe y sigue todavía bajo desarrollo y la interfaz está todavía un poco en progreso. Pero bueno, la interfaz, por lo que veo, se ve bastante similar al desarrollador de personajes, así que creo que está bastante bien. En el centro de la pestaña de previa, podéis ver el escudo de armas mientras lo estás editando y algunas opciones de qué hacer con ellas. Entiendo que estos son los distintos títulos o elementos en los que se utiliza el escudo de armas, ¿no? Podemos aleatorizar dentro de las reglas del juego para generar un escudo de armas normalmente. Si quieres volver a recordar este dolor, ¿qué es esto? ¿Qué buena forma de empezar una nueva partida en Crusader Kings 2? Estás tres horas aquí hasta que encuentras uno que te gusta, ¿no? Vale, vale, vale. Ok, es bastante bueno. ¿Pero el CK2? Ah, bueno, claro, es que este es el del CK3, claro, este es el del CK3, digo, porque en el CK2 sí que lo podías editar. O sea, este meme muere, entonces, con el parche 1.5. Bueno, F en el chat por este meme. Pero bueno, se pilla la idea, ¿no? Estás ahí dándole tres años hasta que encontrabas uno que te molase. Se vuelve loco el pavo. Hicieras el juego porque no has podido pasar de la pestaña de creación de personaje. Happens, chicos, happens. O sea, yo no me meto aquí en la cama de nadie. Esto es, literalmente, los problemas de cada uno, ¿no? Bueno, como con el ADN de los diseñadores de personajes, podremos guardar, copiar y pegar nuestro escudo de armas para compartirlo. Podemos descartar cualquier... Descartado. Descartar cualquier cambio que hayamos hecho para nuestra obra maestra en progreso. Y si has editado y guardado previamente un nuevo escudo de armas, entonces el botón de descartes será... Se le sumará un nuevo botón para resetear al escudo de armas histórico, si es posible. Vale, en plan, por ejemplo, si empiezas a editar el de los joven Zollern. Y voy a decir que este es el de los joven Zollern, pero me vais a coger. Entonces, imaginaros que cogéis el de los joven Zollern, ¿no? Y decidís editarlo, pues si decís, vale, he hecho tremendo mierdón, voy a resetearlo, ¿no? O sea, puede pasar. La chicha de este sistema viene a la hora de personalizar tu escudo de armas. Ya sea desde el principio ajustándolo desde un lugar existente. Para compartir sus componentes clave y ajustarlo. En fin, que podemos trabajar con ellos, ¿no? Aquí estamos personalizando el del Sacro Imperio Romano. Bueno, y cambias un montón de patrones, ¿no? Los emblemas, el trasfondo, lo que va sobreponiéndose. Ahora, la verdad que mola, ¿eh, tío? Y yo digo que eso, o sea, es incluso mejor que el del CK2, mucho mejor que el del CK2, obviamente. Lo que mola de CK3, y lo que me da la sensación de que ojalá haga Paradox ahora en general, es... Tío, cuando llega una característica nueva que no está en un juego anterior o que estaba en un juego anterior pero no estaba en el moderno, que llega así de potente, tío. Eso mola mucho porque es como, vale, en CK2 podías crear tu personaje y en CK3 al principio no, pero a día de hoy el creador de personajes de CK3 le da 8000 patadas al del CK2. Entonces, si lo hacen en este plan las cosas, yo estoy contento, sinceramente. Y creo que es un poco el plan en general con este juego. Estos son un poco los objetivos. Bueno, y nos dejaremos mucho tiempo en el panel de emblemas. Han dicho, no sé qué burrada de emblemas hay, hay más de mil emblemas. ¿Vale? O sea, hay más de mil emblemas. O sea, es una locura, tío. Y luego también había como... Detrás de fondos había como varios cientos. O sea, se les cede un poco la castaña. Lo cual me mola, tío, porque en Stellaris, por ejemplo, me da la sensación de que en general el editor está un poco capado. O sea, el curro que lleva esto, tío, sinceramente. Esto está muy currado. Y el diseñador de personajes, yo me acuerdo de reaccionar igual, de decir, tío, está ultra mega currado. Y esto está muy currado. O sea, que ole pardo sus huevos por hacer las cosas, tío. Cuando las hace las cosas bien hay que decirlo, tío. Y esto mola un montón. Queremos más imágenes, ¿no? Esto será un poco el nivel de detalle que puedes llegar a tener, entiendo. Digo, es que no me voy a poner a leerlo todo porque quiero decir, tío, es el puto creador de emblemas que no tiene más, ¿vale? Si estuvieran hablando de una nueva mecánica o algo así, que al final vamos a interactuar con esto un montón. Y aquí vemos un poco en acción. Mola, tío, ¿eh? Va a estar muy chulo interactuar con esto. Yo estoy seguro de que cada vez que empiece una partida lo tocaré. Solo por darle uso a una característica que está currada, ¿sabéis? Dice Skunet. Y, tío, no sé. Creo que hay que reconocer cuando Paradox hace las cosas bien, al igual que la semana pasada, no me moló mucho lo que anunciaron de EU4, dentro que es entendible, obviamente. Pero, coño, cuando hacen las cosas bien Paradox, tío, y sinceramente el nuevo DLC de... Hostia, hay capas, tío. Estilo Photoshop, macho. Se les ha ido la castaña con esto, ¿eh? Hay putas capas, tío. Se les ha ido mucho la castaña con esto, ¿eh? Joder, está muy guay, tío. O sea, yo creo que los que tenéis ganas de ver esto vais a estar muy contentos. Yo no me lo esperaba. No es que fuera pesimista con que lo introdujeran, pero ya que habían dicho que la idea era no introducirlo, por cómo estaba hecho el juego, no sé qué movidas. Mira, si al final lo han podido hacer, pues no queda sino estar contentos y yo qué sé, tío. Y como digo, esto es gratuito, obviamente. Entre comillas, dentro de lo que cabe. Pero qué cojones, tío. Es que ahí ya está capas, tío. Están locos, tío. Están putos locos. Pero, coño, es que habla muy bien del juego y de la empresa esto. Que cuando llegue a una característica lo hace tan bien. Joder. Esto mola, tío. Sí, señor. No sé qué penséis al respecto. Me parece que es algo para estar alegre. Como digo, a mí particularmente esto me da más igual. Así como hay cosas que os digo, coño, esto me mola mucho. Tengo muchas ganas de jugar con esto. A mí estos son elementos que me dan un poco igual. Los elementos así un poco cosméticos y tal. Pero, coño, que está guay, ¿vale? Y que, joder, que seguro que muchos de estos os mola. Y nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau.